¿Qué es la semana más difícil de mi vida? Yo decía, voy a los seminarios y me siento muy emocionado, leo el libro del mes y lo vuelvo a leer y me siento muy emocionado y me siento muy motivado y salgo del seminario y me quiero comer el mundo, porque cada persona que se para aquí es práctico y sabe perfectamente bien lo que está haciendo y me emocionaba y me emocionaba mucho, pero no sabía controlar mis emociones, pero no sabía que había una diferencia entre motivación y educación. Mi papel el día de hoy aquí no es que salgas emocionado, yo no me dedico a motivar a la gente, yo no quiero que salgas aquí y que digas, ah que buena información, estuvo padre, te emociones tres semanas, salgas a trabajar como nunca en tu vida lo has hecho y el miércoles regreses a ser la misma persona. Hubo un momento en mi vida y voy a hablar de eso en la segunda parte en la historia en el cual yo tomé todo y van a ver, lo que van a ver ahorita es específicamente lo que me recetió a mí como persona en mi cabeza y es este sistema. Ahora yo hago las preguntas al revés, ¿quién tiene más? Ojo con lo que voy a preguntar, no nada más levanten la mano así porque me interesa saber, ¿quién tiene más de seis meses en zango? Levanten la mano por favor, ¿por qué les pregunto esto y por qué se llama o por qué decidí llamar el seminario tu verdadero potencial o tu verdadero poder? Porque todos lo tenemos, la única diferencia, ¿cuál es? El problema es que nosotros crecemos con que unos son negritos, otros son güeritos, unos tienen ojos azules, otros no, otros son guapos, otros son feos, uno es rico, otro es pobre, eso no tiene nada que ver, todos somos exactamente iguales, venimos de la misma fuente, venimos del mismo lugar y eso es lo que yo te voy a enseñar el día de hoy. Y con eso quiero que salgas de aquí y en un mes no quepamos en el doble de este salón, porque de eso se trata, yo guío mi vida en resultados, yo no guío mi vida en sentirme bien, en decirle a la gente que tiene que tener una misión, no importa si la gente tiene una misión si no entiende cómo obtener la misión y llegar a ella, el chiste es el resultado, a mí no me importa cuántos títulos tiene la gente, no me interesa. Para este seminario recibí una llamada de un downline, diciéndome ¿me puedes mandar tu currículum por favor? porque voy a llevar muchas personas al seminario, pero esta persona tiene una empresa y necesita ver tu currículum, le dije yo no tengo un currículum, no tengo, dejé de tener cuando dejé de trabajar en el despacho. ¿Por qué? Porque lo importante es lo que haces y lo que obtienes de lo que haces, yo hago el título, el título no me hace a mí y es empezar a cambiar todas esas creencias, tú no vienes el día de hoy a escuchar a Rodrigo Villegas, tú vienes el día de hoy a escucharte a ti mismo, yo soy un espejo, quiero que abras tu mente por favor y que lo entiendas desde el principio. Esta foto, mi hermano dice que él es el de rojo, yo digo que yo soy el de negro, no, no es cierto. Es la dualidad de por qué todos nosotros, nuestra naturaleza como seres humanos, tú a lo mejor vienes aquí la primera vez y dices ay, se pusieron a cantar, no entiendo por qué estoy aquí, por qué bailan, está muy raro esto, cómo en sábado la gente de traje, ¿qué hacen? ¿No? A mí me pasó la primera vez y me sentaba hasta allá atrás y criticaba, algo que no sabía cómo funcionaba, que no entendía, que no sabía nada, pero algo dentro de mí, mi intuición, me decía que yo tenía que descubrir hasta las últimas consecuencias que me podía dar esto a mí. Y es esa dualidad, todos sabemos y a lo mejor entendemos intelectualmente, pero no lo hacemos nuestro. Y yo veía a las personas al lado en la escuela que tiene mejor calificaciones, el que tenía un mejor coche que yo, el que tenía más dinero y yo decía, ¿por qué él sí y yo no? ¿Por qué? Yo tengo dos brazos, dos piernas, pienso, ¿cuál es el problema? Esto lo leí en un libro, si están en el libro del mes saben qué libro es, se los voy a leer, dice, las dos clases de gente que pueblan el mundo son las que tiran y los que se dejan llevar. Hay 20 vagones por cada locomotora, hay 20 vagones por cada locomotora, porque es bien fácil dejar que alguien te lleve, es bien fácil estar donde estás. El problema de la zona de confort es que a veces no duele, la mayoría de las veces no duele estar en la zona de confort, entonces no pasa nada, es porque yo aquí crecí, yo aquí nací. Educación no es enseñar algo que no se sabe, educación es enseñar a comportarse de manera distinta. Nosotros vamos a la escuela, escuela hablo desde la primaria hasta el doctorado y ¿saben qué hacemos? La única facultad mental que desarrollamos es la memoria. Voy a la escuela, aprendo, sí me lo aprendí, escribo en un papel, saco 10 y ya está. ¿Y de qué me sirve? Es el mismo modelo que se utilizaba después de la revolución industrial, con el que se formó la revolución industrial, seguimos estudiando de la misma manera. Por eso la economía del mundo está como está. Por eso yo me enamoré de esto y dije, yo tengo que entender cómo funciona, de qué se trata, qué está pasando. Porque la vida es de resultados. La brecha más grande está entre lo que tú sabes y lo que haces con lo que sabes. Ahora, si yo entiendo intelectualmente que puedo, si yo sé racionalmente que puedo tener más y sé lo que tengo que hacer, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué si me tengo que levantar temprano y ser disciplinado? No lo hago. ¿Por qué si tengo que ser una persona ejemplar? No lo hago. Si yo sé y entiendo cómo hacerlo. Yo sé cómo llegar, yo sé cuál es el camino, pero no lo hago. ¿Por qué? A mí no me importa si tú eres doctor, físico, nuclear, astronauta, matemático, ama de casa. No me interesa a qué te dediques. Para mí y para ti no es importante. Lo importante es qué resultados tienen. Hay doctores, hay abogados, hay maestros que ganan un millón de pesos al mes. Hay maestros que ganan un millón de pesos al mes, aunque se rían, sí, sí hay. Hay abogados que ganan un millón de pesos al mes también, pero hay abogados que no tienen ni para pagar la renta. ¿Cuál es la diferencia? Yo dije, me tengo que callar la boca, tengo que empezar a escuchar, tengo que empezar a copiar modelos de gente que tiene el resultado que yo quiero y me tengo que poner a estudiar. Tengo que ponerme a ver de qué se trata esto. Porque yo soy un ser humano igual que Carlos Slim. Tengo el mismo potencial, tengo las mismas facultades mentales. Y perdón, ya vi las caras. Les voy a hablar muy fuerte hoy, pero a eso vinieron. Yo no le hablo bonito a la gente, nunca. Una vez que dejamos de esforzarnos y dejamos de crecer, estamos muertos. Te mueres como persona. El problema de este país no es Peña Nieto, no es el peje, no es ese, somos nosotros. ¿Quieres cambiar la economía de tu país? Empieza cambiando la tuya. Empieza tú teniendo libertad financiera. Empieza tú creando empleos, oportunidades. Empieza tú cambiando la mentalidad de las personas. Pero ¿sabes por dónde se empieza? Por ti. ¿Es difícil? Sí. Y cuando a mí me lo decían, yo decía, odiaba yo a la persona que me lo decía. Y no me gustaba. Pero hoy le agradezco con el corazón. Porque si no, yo no hubiera invertido mi tiempo en estudiar, en hacer lo que tenía que hacer para estar aquí el día de hoy. Yo entré a Yuvare, y ahorita van a ver la historia, pero yo entré a Yuvare en enero del 2010. Desde ese entonces, no he faltado un solo seminario. Más que dos, por situaciones. Y cada vez que yo me sentaba ahí, como tú estás sentado, no había una sola vez que yo no me visualizaba en este escenario. Una sola vez que yo no viera aquí a Rodrigo Villegas hablándole a miles de personas cambiando su vida. Una sola vez. No hubo en mi cabeza que yo dudara que Yuvare iba a llegar aquí. Jamás. Y yo quiero que hagas exactamente lo mismo con tu vida. Nunca lo dudé. Siempre que estuve ahí sentado, hasta atrás, hasta adelante, en medio, llegando tarde, llegando temprano, todos los días que yo vine a ver un seminario, yo me visualizaba como el orador. Y el día de hoy estoy cumpliendo mi sueño gracias a eso. Yuvare Les regaló una tarjetita. Espero que no se hayan sentado en la tarjetita. No escriban nada en esa tarjetita. Lo único que quiero es que la tengan ahí. ¿Ok? Voy a explicar cómo funciona, de qué se trata y para qué sirve. Yo tengo la mía y la tengo aquí. Y por eso estoy aquí parado el día de hoy. Lo único que hay que entender es lo que le pido a las personas que vienen por primera vez y no están abiertas a lo mejor es nada más piensa y pon en una balanza si tu vida es lo que tú esperabas y soñabas el día de hoy. Y si no, escúchame con atención. Si es, adelante. Porque lo que tenemos que hacer nosotros como seres humanos todo el tiempo es a defender nuestra autoestima señalando a los demás. Ay, ya viste, ya dijo, ya viste, ya se pusieron a cantar, etcétera, etcétera. Yo te pido que te quites todos esos tabús porque si lo haces, la información que vas a ver aquí te va a cambiar la vida. Porque esto no es una cuestión de motivación, es una cuestión de inteligencia, de cómo funciona el cerebro. No me interesa tampoco si eres psicólogo, si eres psiquiatra. ¿Ok? En ausencia de objetivos claramente definidos nos convertimos extrañadamente leales a la realización de cierta rutina diaria hasta que finalmente llegamos a ser esclavos de la misma. A lo mejor lo perdiste, lo voy a volver a repetir. En ausencia de objetivos claramente definidos nos convertimos extrañadamente leales a la realización de cierta rutina diaria hasta que finalmente llegamos a ser esclavos de la misma. Ay, la chamba es chamba. Eres esclavo de tus hábitos. Carlos Slim es esclavo de hacer dinero. Él lo hace inconscientemente. Cuando te paraste tú el día de hoy, ¿qué zapato te pusiste primero? No sabes. Eso se llama un hábito. Y es de la misma manera en la que haces dinero o dejas de hacer dinero. Y es de la misma manera en la que tienes relaciones o dejas de tener relaciones. Es exactamente igual. Esa tarjetita, consérvala porque te va a salvar la vida. Es la que te regresa tu eje. Es la que hace que tú entiendas que tú decides tus circunstancias. No tus circunstancias te ponen a ti o juegan contigo. Esto lo encontré en Facebook. Hay una persona que le pregunta a Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg es el dueño de Facebook. ¿Alguien sabe qué es Facebook? Sí, ¿verdad? Todos sabemos qué es Facebook. Ok, no. Para ver si estamos en la misma página o no. Ok. Le pregunta, ¿cuántas horas trabajas al día? ¿No? Porque es el caso de éxito más grande que ha existido en los últimos 10 años. Porque todo el mundo tiene Facebook, no entiende para qué tiene Facebook, no sabe para qué tiene Facebook, se la pasa 3 horas viendo el Facebook de la exnovia y deprimiéndose. Pero no sabe para qué lo tiene. Ok. Pero todos tenemos Facebook. Ok. Este señor es el dueño de Facebook. Conecta al mundo. Le preguntan, ¿cuántas horas de tu día pasas trabajando? Él dice, de 50 a 60 horas en la oficina. El resto del tiempo me la paso leyendo, me la paso pensando, me la paso poniéndome en la frecuencia de lo mismo. Él no va, se para a las 8 de la mañana, llega a las 9 a la oficina y se pone la playera de Facebook porque yo entro a la oficina. Por eso, hay gente que no sabe cómo se llama y tiene Facebook. Quiero que entiendas que para ser exitoso en esta vida, en lo que hagas, en una relación, en un deporte, en tu economía, tienes que invertir tiempo. De la manera adecuada. Porque hay mucha gente que dice, es que yo llevo estudiando 35 años, tengo hasta postdoctorado. Sí, a eso nos enseñan a ir a la escuela, hasta tener postdoctorado. Pero en el mercado laboral no nos enseñan absolutamente nada. Porque no lo sabemos vender, no sabemos hablar en público, no tenemos autoimagen. Gana más en la vida el que sabe venderse a sí mismo. No con los demás, con uno mismo. Entre más me estudio yo, más te entiendo a ti. La gente me busca para hablar con alguien, la gente me busca para darle un cierre, para hacer una llamada. ¿Mis resultados son buenos? Sí, son muy buenos. ¿Por qué Estela? ¿Por qué los premiers? Les hablan a ustedes. Porque ellos entienden a sí mismo y a la hora de entenderse ellos a sí mismos entienden más de las otras personas. Los porcentajes de números de Robert Kiyosaki y lo que van a ver aquí, eso no habla nada más de la economía. La economía es una consecuencia de la estructura mental que tienen las personas. Pídete tú a ti mismo de no morirte con tu música adentro. Pídete tú a ti mismo de no pasar 30 años en el mismo trabajo, voltear para atrás y decir, esto es lo que yo nunca quise hacer en mi vida, pero lo tengo que hacer porque tengo que suplir responsabilidades. Prométete a ti mismo de ser congruente contigo mismo porque la intuición, aunque tu mente esté confundida, tu corazón siempre sabrá la respuesta. Siempre. Por eso yo estoy aquí. ¿Soy abogado? Sí. Soy empresario también. ¿Por qué un empresario se dedica ahora a la psicología? Un abogado se dedica ahora a la psicología. Ahorita lo vas a entender porque fui congruente con mi intuición y con mi corazón porque mi mente estaba confundida porque yo no sabía dónde iba, qué quería, no entendía. Pero algo me dijo, tienes que ir al seminario, tienes que ir al plan, tienes que hacer esto, tienes que llegar al fondo de cómo funciona, de por qué está ahí. La gente paga cursos, lee libros, escucha audios, paga cursos en internet para que lo motiven y se sienta tres minutos bien. Y le dicen, todo está en la mente subconsciente. Y a nadie le explican cómo funciona la mente subconsciente, ni qué es la mente subconsciente. No a nivel teórico-académico de los psicólogos, sino a nivel práctico y resultado. Son dos cosas bien diferentes. ¿Ok? Eso es lo que yo entendí y es lo que te quiero transmitir el día de hoy aquí. Dije, yo entendí. Ninguna de las ideas que tú vas a ver aquí son mías. Si fueran mías, híjole, ojalá. No son mías. Ninguna. ¿Ok? Aquí empieza el problema. Aquí empieza el gran problema. Nuestros resultados no pueden hablar. Pero sí escuchan. Absolutamente escuchan todo lo que tú te dices a ti mismo. Todo. No puedo. Otra vez. Qué difícil. Lo escuchan. Y eso va generándote a ti la vida que tú tienes el día de hoy. Y nosotros como seres humanos estamos programados para el éxito. ¿Por qué estamos programados para el éxito? Porque esa persona que tú concibes en tu mente como tú es el resultado que tú tienes el día de hoy. Es muy fuerte. Perdón. Ya sé. Pero a eso venimos. Tus resultados no pueden hablar pero tus resultados sí escuchan. ¿Qué es lo que escuchan? Yo cuando llegué aquí me empezaron a decir tienes que monitorear tus pensamientos. Yo decía que me pongo unas cosas aquí en la cabeza. No entendía yo qué es lo que estaba pasando. El famosísimo lo que siembras, cosechas. Todo el mundo nos lo sabemos, ¿no? Todo el mundo lo ha escuchado. Todo el mundo. Son leyes universales. Voy a hacer una demostración y quiero que pongan mucha atención. ¿Quién ha visto la película del secreto? Levante la mano, por favor. Gracias. El 90% de las personas que están aquí sentadas creen que la ley primordial para tener algo material en tu vida es la ley de la atracción. ¡Falso! La ley de la atracción es una ley secundaria de 17 leyes del universo para materializar algo. La primera es la de la vibración retribución y se las voy a explicar ahorita pero lo que quiero que entiendas es no es pienso en Ferrari rojo Ferrari rojo abro la puerta de mi casa y no hay Ferrari rojo entonces me deprimo porque no funciona. Eso es buscar una salida fácil apunta te vengo a decir que no va a ser fácil pero va a valer la pena va a valer la pena su peso en diamantes. Todos tenemos claro que lo que siembras cosechas ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Gracias Entonces lo que siembras cosechas pero no nos dijeron el pequeño detalle de lo que siembras cosechas lo que tú siembras en una estación no lo cosechas en la misma estación es imposible lo que tú siembras siembras en una estación no lo cosechas en la misma estación por favor llévatelo grábatelo ¿a dónde voy? ¿qué es lo que quiero? Nos dicen que tenemos que tener un sueño ¿cuál es tu sueño? ¿una casa en la playa? ¿un Ferrari? Está bien tener un sueño pero si tú no tienes una autoimagen lo suficientemente fuerte para que esté al nivel de tu sueño no hay sueño y se convierte en una fantasía una fantasía las fantasías no se materializan nunca lo más importante y quiero matar dos paradigmas el primero no gana quien tiene más energía gana quien tiene una mejor autoimagen paradigma número dos no gana quien se entrena con los mejores gana quien aplica lo que le enseñaron los mejores parte fundamental de que tú estés aquí y tengas esa tarjetita en tu mano es que vas a saber qué es lo que quieres pero lo más importante es que tú te conozcas a ti mismo porque hay gente aquí sentada que no quiere un millón de pesos al mes porque yo creí que cuando vine la primera vez dije yo quiero un millón de dólares al año yo a lo mejor no quería un millón de dólares al año vas a entender qué es lo que quieres por qué lo quieres cuándo lo quieres etcétera 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 algo que te haga vibrar que te haga despertarte todos los días porque también hay por ahí un señor que da talleres de descubre tu misión si tú descubres tu misión y no tienes una autoimagen fuerte no llegas a tu misión ok soy amarillo perdón así soy ok para que haya éxito tiene que ver dos cosas importantes en tu vida punto número uno orden punto número dos compromiso más o menos si tenemos claro qué es el orden sabemos qué es el orden todo mundo entiende más o menos qué es el orden en sus resultados pero no aquí arriba y lo voy a explicar punto número dos qué es la excelencia la excelencia es el compromiso de completar lo que yo empiezo es así de sencillo llegas al éxito con orden y excelencia es que me inscribí al gimnasio ya me dio flojera es que me prometí hacerme millonario pero no he estado bien difícil este año la excelencia es el compromiso de completar lo que empiezas yo me tardé casi siete años en hacerme premier pero tenía excelencia en mi vida gracias a mi madre que me enseñó que lo que empiezas lo acabas aunque sea de rodillas o arrastrándote y no había una manera en la cual yo no hubiera saliéndome de sangos si yo no estuviera parado en este escenario jamás orden y excelencia ¿saben quién es este señor? sí ok lo que están viendo es su boleta de calificaciones del quinto año la calificación más alta es seis ¿cuál es el problema? que todos nosotros nos enseñan a identificarnos con nuestra boleta de calificaciones con nuestra cuenta de banco con lo que la demás gente piensa de nosotros si yo tengo una característica es que a mí es que a mí no me interesa lo que la gente piense de mí y la gente que me conoce bien lo sabe y por eso se están riendo me da igual y ese músculo lo desarrollé aquí gracias a este sistema tú tienes que dejar si yo quiero llegar a un lado yo no soy mis calificaciones yo no soy mi cuenta de banco yo no soy que me dejó mi mujer yo no soy que mi jefe yo no soy esa persona ese es el resultado de las creencias que tú has tenido antes y es la materialización que estás viviendo hoy de la cosecha de la estación pasada ¿vamos bien? sí ¿seguros? sí ok lo primero que yo tengo que dejar de hacer es identificarme con mis resultados presentes yo no soy mis resultados presentes yo me tengo que casar y comprometer con lo que yo quiero no con mis resultados presentes lo que la gente piensa de mí no es importante lo que la gente dice de mí no es importante lo importante es lo que yo quiero y yo me comprometo con orden y excelencia a obtener en mi vida si me van a aplaudir aplaudenme bien por favor gracias eso ya estamos en el mismo canal ahora sí por naturaleza todos somos iguales por práctica todos somos distintos y entonces aquí empieza lo que ya conocemos nosotros las creencias y tus paradigmas y entonces y por qué y bla 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 bueno lo tenía que explicar un poquito lo voy a explicar ¿qué son los paradigmas? las creencias creencias paradigmas paradigmas es lo que yo tengo aquí ¿ok? ¿qué es un paradigma? es un hábito o es lo que me lleva a un hábito ahorita lo van a entender o sea está muy bien explicado pero lo que quiero que entiendan los paradigmas no son importantes solo quiero que sepas que tienes paradigmas ¿ok? nosotros pensamos en imágenes y yo te digo ahorita piensa en tu cocina ¿así? viene una imagen a tu cabeza de tu cocina piensa en tu novia así viene una imagen de tu novia piensa en Italia así viene una imagen a tu cabeza nosotros pensamos en imágenes constantemente ahora ¿qué pasaría si yo de repente te digo piensa en tu mente? ¿a quién le vieron a su cabeza una imagen de un cerebro? a todo el mundo ¿no? la imagen es una emoción es energía material la mente no es algo físico ¿ok? ese es el principio de entender todo ¿ok? a mí de qué me sirve venir a un seminario y emocionarme de qué me sirve leer un libro escuchar un audio si voy a regresar a ser la misma persona a mí hay una frase y mis dauna es que me conocen que ya llevo muchos años trabajando con ellos y me conocen hasta el tuétano que yo aborrezco echándole ganas la vida no es de echarle ganas Carlos Slim no le echa ganas ser millonario no tienes que ser buena persona mala persona no tiene nada que ver con eso absolutamente nada no tiene que ver con echarle ganas o no echarle ganas nada que ver con eso nada ¿de qué sirve tener votos heroicos de modificación si me mantendrán o sea si van a ser mantenidos esos votos por el mismo infractor si voy a regresar a ser la misma persona que yo era antes yo con hablar dos minutos con una persona te puedo decir cuánto dinero gana te puedo decir si es feliz o no es feliz porque todo parte de una estructura mental no parte de otro lado es para mí es un acordeón no lo intenten entender ok lo único que quiero que entiendas es todos nosotros somos energía si yo tengo agua en un vaso y la meto en un refrigerador ¿qué va a pasar? se congela se modificó la materia si esa agua yo la pongo en una olla y la pongo a hervir ¿qué va a pasar? se va a evaporar se modificó la materia si yo tengo un millón de dólares en mi cuenta de banco ¿dónde empezó? en una idea en una idea de una energía que fluye constantemente todo el tiempo en misma proporción a todos los seres humanos de este planeta el único problema es cómo utilizas esa energía para tu vida esto que está aquí a mí me cambió y me revolucionó mi vida como nunca en mi vida me había pasado esto yo lo obtuve gracias a este sistema en el Auditorio Nacional este es un esquema de cómo funciona la mente de cómo está dividida a nivel consciente y subconsciente y a nivel práctico ¿ok? este modelo perdón pero soy muy verde y si yo no digo estas cosas me estreso ¿ok? este modelo lo inventó el doctor Truman Fleet en Texas en 1934 porque luego no digan hay unos circulitos y unas bolitas que se sacó quién sabe de dónde no, no, no todo tiene un sustento y una base ¿ok? ahora ¿cómo funciona este modelo? ¿de qué se trata? esta bola de aquí arriba representa tu mente esto representa tu cuerpo físico todos nosotros vivas en el Himalaya seas esquimal seas lo que seas las creencias que tengas hables el idioma que hables tenemos esta estructura mental ¿ok? ¿cómo funciona? ¿cómo se divide? en mente consciente y mente subconsciente de la cual a mí a veces me desespera que la gente cree que sabe cómo funciona y la gente habla mucho de esto es que tu mente inconsciente y tu mente subconsciente y los psicólogos lo dividen en 23 ¿qué resultados tienes? punto no hay más quiero hacer dinero y voy y le pregunto a mi papá ¿cómo hacer dinero? ya puso cuatro negocios los quebró y tiene 10 años sin trabajo sí papá está bien lo que usted diga cuando yo voy con un doctor ¿por qué? porque él sabe algo que yo no sé él tiene información que yo no tengo que me va a llevar a un resultado que yo necesito le preguntamos a la tía Carmen si nos duele la garganta que tomarnos porque creemos que la tía Carmen sabe a veces latina ¿ok? mente consciente y mente subconsciente tu mente consciente es la lógica es racional es práctica dos más dos son cuatro sí puedes tener una mejor vida sí si chambeas más si ahorras dinero puedes comprar una casa sí pero ¿por qué no lo haces? ¿por qué no lo hacemos? ¿por qué? ¿no? y a mí me dice mamá ¿por qué te portas así? y dice no pues no sé y en la escuela que tengo un amigo querido que estudié tú la universidad con él trabajamos en el mismo despacho Rodrigo ¿por qué haces esas cosas? y le dice ¿por qué haces tú lo mismo? ¿yo te copio a ti? no yo te copio a ti ¿no? sabemos que está mal pero lo hacemos ¿por qué? sé que me tengo que levantar temprano pero no lo hago ¿por qué? sé que tengo que calificar premier este año pero no lo hago ¿por qué? por eso a mí nunca me van a ver brincando ni emocionando la gente a mí eso no me interesa a mí me interesa cambiar la gente prácticamente que tenga un resultado positivo en su vida porque yo abrí la boca eso es lo que a mí me interesa ¿soy muy duro? sí porque fueron muy duros conmigos y gracias a eso tengo los resultados que tengo el día de hoy la mente consciente es donde entra la lógica aquí sí se puede cuestionar aquí es donde te dicen este ¿cuál es tu comida favorita? y tu lógica empieza y das una respuesta eso es el consciente puedo la noche de antes si me levanto a las 7 llego y entonces y la cola eso es el consciente ¿el cuánto dinero traigas tú el día de hoy en tu cartera? es el subconsciente porque no cuestiona el subconsciente no cuestiona son hábitos prácticos ¿qué zapato te pusiste? es el subconsciente ¿cuánto dinero ganas? es el subconsciente ¿qué relaciones tienes? es el subconsciente ahora ¿cómo lo reseteamos? ¿no? porque es el condicionamiento y el subconsciente y cómo funciona y de qué se trata ¿quieren que les diga? no, pues así no les voy a decir nada si yo creo que puedo hacer algo no es porque racionalmente entienda que lo puedo hacer sino es porque mi subconsciente tiene la capacidad de identificarse con el resultado si yo tomo un bebé recién nacido que tiene 6 meses y me lo llevo a vivir a China él es mexicano más mexicano que el nopal me lo llevo a vivir a China ¿va a hablar español en China? ¿por qué? ¿por qué? pero él es mexicano y nació en México y le gustan los nopales y las carnitas y los tamales ¿por qué? hay una historia de una niña que tiene no sé cuándo empiezan a hablar los niños porque todavía no tengo hijos pero yo supongo que a los 2 años empiezan a hablar los niños ok, a los 2 años empiezan a hablar y el niño sube la mamá a la camioneta el niño y la mamá empieza a manejar y el niño le dice oye mamá ¿dónde están todos los tontos? ¿dónde están todos los que se cruzan? ¿dónde? y la mamá entendiendo racionalmente le dice ah ya entendí no, no, no eso solo se le aparecen a tu papá a mí no se me aparecen no te preocupes lo que tú has visto en tu vida es lo que tú tienes el día de hoy muy poca gente a nivel porcentaje hay estudios psicológicos estudios económicos logra resetear su vida porque desgraciadamente nosotros como latinoamericanos tenemos una identificación con la familia así los primeros cinco años de una persona de un bebé de un niño son los primeros cinco años en los cuales la información que entra es la información que se arraiga es lo más importante ¿ok? esos primeros cinco años es donde el niño a nivel práctico no tiene consciente solo tiene subconsciente no tiene consciente a nivel práctico solo tiene subconsciente tú lo que le digas lo va a hacer lo que sea ¿cómo aprenden los niños? las mamás yo veo a las mamás no, no, no quítalo se va a quemar que se queme se va a quemar una vez no se vuelve a quemar nunca porque su subconsciente está expuesto totalmente no, no, no se vaya a caer que se caiga y no se va a volver a caer nunca la base del éxito es el fracaso la base del éxito es el fracaso pero a mí no me gusta que me digan que no se siente muy feo sí, se siente bien feo nosotros tenemos facultades externas y facultades internas nosotros vamos a la escuela y solo desarrollamos nuestras facultades externas y de esa manera nosotros ponemos información en nuestro subconsciente ¿ok? por medio de los cinco sentidos ¿de acuerdo? nada más no nos enseñan en la escuela a visualizar a imaginar alguien o a lo mejor sí ahora no sé porque ya no voy a la escuela ¿no? pero no es te dicen esta es la clase de visualizar lo que tú quieres en la vida ¿alguien? ¿no va? es te callas la boca no hables te sientas y escribe dos más dos son cuatro entonces yo veo físicamente que el símbolo que significa el dos la cruz es el más y el otro es un cuatro y así voy aprendiendo en mi vida y no aprendo prácticamente y lo único que aprendo a desarrollar son mis habilidades externas y a lo largo de mi historia te voy a contar varias cosas muy importantes que entiendas como esto te regresa a tu centro si es que generaste un centro antes ¿no? la chamba es chamba pues aquí seguimos ¿qué hace nuestro paradigma? nos pone en una cárcel yo no puedo ir más allá de mi paradigma me pone en una cárcel y yo no puedo escaparme de una cárcel primero si no sé que estoy en una cárcel porque lo único que hago es señalar mi jefe es un maldito en mi casa no me quieren seguro mi esposa me está pintando el cuerno y yo cada vez hago la caja más chica la gente se deprime por eso la gente se enferma por eso la gente se viste para que la demás gente la vea la gente trabaja para poder tener un coche más grande y entonces en la oficina digan ya trae un coche más grande donde pones tu energía están tus resultados ¿qué quieres tú el día de hoy? yo sé perfectamente bien qué hago aquí el día de hoy porque esta concepción mía yo la tuve hace años yo me vi con miles de personas entrenándolas y que salgan de aquí que cambien su vida ¿qué quieres tú? es lo más importante si no sabes no importa no te preocupes sigue a tu corazón cuando tu mente esté confundida tu corazón siempre sabrá la respuesta siempre absolutamente siempre ok ahora sí vamos a entrar en materia pongan muchísima atención consciente subconsciente esta es mi mente este es mi cuerpo mi mente es lo que dirige a mi cuerpo a hacer lo que yo tengo que hacer quiero dejar de hacer lo que tengo que hacer estos pensamientos que yo tengo a nivel consciente muchos son rebotados ¿me puedo hacer millonario? no, ¿cómo crees? es bien fácil no, ¿cómo crees? ¿me van a robar? sí, sí me van a robar porque yo vi que en México roban y así, ¿no? ok eso a mí me pone en una de las leyes más importantes que es la ley de la vibración desde donde hago yo las cosas desde donde haga yo las cosas es la vibración y la frecuencia en la que yo estoy ok eso a mí me pone en cierta vibración la ley de la vibración va de la mano con la ley de la retribución la ley de la retribución es que cada vez que yo tengo un pensamiento se empieza a generar energéticamente de este lado o sea de mí hacia allá para que llegue a la materialización tiene que haber un punto de identificación ese punto de identificación se llega entre más yo repita una idea más me la voy a creer la tarjetita que yo les di al ratito ustedes van a escribir una mentira en esa tarjetita porque es algo que vamos a escribir en presente que ustedes no tienen el día de hoy pero entre más te repites una mentira y 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 te repites una mentira se vuelve realidad primero en tu cabeza después en tu cuerpo físico y después se materializa el agua ¿dónde estaba el agua acá arriba? ¿vapor? si así lo llamamos ¿agua? ¿el hielo? es lo mismo y no quiero entrar en temas espirituales no ok lo único que quiero que entiendas es que cada idea que tú tienes tiene una manifestación material cada una de esas el primer camino es empezarte a ser consciente de eso ok ¿para qué es la tarjetita? la tarjetita yo la traigo a todos lados donde voy la traigo en mi cartera todo el tiempo cada pensamiento que tú tienes genera células entonces ¿qué pasa si yo abro mi cartera y no tengo dinero? ¿cómo me siento? mal ¿no? ¿y qué pasa si yo abro mi cartera y no voy a leer todo el tiempo porque a lo mejor no tengo todo el tiempo tiempo para leer la tarjeta pero mi cabeza ya sabe lo que dice ahí entonces yo genero células positivas y genero células y esto a mí me lo explicaron que es como si yo tuviera dos vasos de agua si yo tengo dos vasos de agua el primero que se llena es el que genera el resultado material entonces si yo estoy pensando es difícil no, no, no no hay que pensar que es difícil si puedo no, pero pero está lloviendo y el metrobús está lleno y bien es el primero que se llena es lo primero que se materializa si pueden salir con una sola idea de aquí y entender una sola idea y llevarla con ustedes prácticamente en su vida yo me doy satisfecho con que alguien en seis meses venga y me diga me hice premier mira mi tarjetita porque tú crees lo que tú crees de ti mismo porque alguien más te lo dijo nadie aquí es original nadie yo vi a mi papá de cierta manera yo vi a mi mamá de cierta manera y por eso yo soy así como soy el día de hoy porque ya lo quién sabe a lo mejor está bien a mí la economía y los números me dicen que no tus papás lo hicieron con todo el amor del mundo porque es lo que entendían y sabían en ese momento pero tienes que empezar a pensar que quieres tú en tu vida ok entonces a mí me pone mis pensamientos en cierta vibración esa cierta vibración me va a mí a llevar a hacer ciertas acciones y esas ciertas acciones me va a llevar a tener ciertos resultados ahora ¿qué es lo que pasa? yo quiero hacerme premier pero ¿qué es lo primero que piensa la gente cuando yo le digo quiero hacerme premier ay no soy premier llevo un año de 1K está bien difícil lo que yo estoy haciendo es regresarme a hacer exactamente lo que les dije que no hicieran que es identificarse con sus resultados eso no es importante a mí no me importa tu vida qué haya pasado qué tan difícil sea a mí me importa lo que tú quieres generar de hoy en adelante y te comprometas lo demás no es importante tú no eres el dinero que ganas tú no eres tu cuenta de banco tú no eres lo que la gente dice de ti tú eres lo que vas a escribir el día de hoy en esa tarjetita ahora ojo porque aquí hay esto hay mucha gente que no lo entiende no lo entiende no lo malinterpreta no voy a hacer yo lo que quiero poner en esa tarjetita yo soy el día de hoy lo que pongo en esa tarjeta yo no quiero ser lo que pongo en esa tarjeta yo soy el día de hoy lo que pongo en esa tarjeta ahora todos nosotros tenemos algo es un sistema improntado mecánico a nivel hábitos yo estoy aquí ok entonces qué pasa con la gente y no es no es emocionarnos es entender cómo prácticamente yo puedo llevarme a mí a hacer eso ok entonces yo estoy en mi casa y aquí en México no o estoy en un hotel y en ese hotel generalmente hay un aire acondicionado o una calefacción en algunos lugares en provincia le dicen clima imagínense que está puesto a 20 grados centígrados 20 grados centígrados es una temperatura normal está bien 20 grados centígrados no hace frío no hace calor pero qué pasa si yo me fui y dejé mi cuarto de hotel con la puerta con la ventana abierta y estoy en Chicago y hace mucho mucho frío se va a quedar el cuarto 20 centígrados qué va a pasar se va a enfriar no entonces la temperatura va a bajar y una vez que baje esa temperatura si yo no llego antes y cierro la ventana de mi cuarto de hotel ese aire acondicionado se va a quemar ¿por qué? porque constantemente lo que está haciendo es regresar y regresar y regresar ¿a dónde? en donde está mi parámetro mi parámetro es mi subconsciente por eso no es de ganas es de resetear el subconsciente otro ejemplo yo voy en un avión a Los Ángeles los aviones el día de hoy tienen una cosa que se llama plan de vuelo y tienen todo un sistema en el cual de repente tú estás en el avión si vas viajando en primera clase y ves al piloto y tu cabeza empieza a decir a ver oye ¿qué está pasando? porque el piloto está aquí ¿no debería de estar manejando el avión? o piloteando el avión esto está muy raro se va a caer esta cosa ¿no? ¿qué es lo que pasa? los aviones imagínate que tú vas de México a Los Ángeles y de repente empieza a haber turbulencia y este avión ya tiene un plan de vuelo y la turbulencia lo desvía ¿qué va a pasar? lo va a regresar a su plan de vuelo la gente va a la convención a Las Vegas y va a la convención a Utah y se emociona mucho porque va a ver a Robert Kiyosaki y regresa y se endeuda y al mes tiene los mismos resultados porque el termostato del subconsciente a nivel economía es el mismo ¿qué hay que cambiar? el termostato este ejemplo fue con el que yo entendí después de esto porque yo leía y leía y leía y no lo entendía la gente que quiere bajar de peso 31 de diciembre todo el mundo quiere bajar de peso ahora sí este año ya voy a bajar de peso y va y se inscribe al gimnasio va y contrata a la nutrióloga y va y hace lo que tiene que hacer y realmente va al gimnasio todos los días a las 6 de la mañana y va con la nutrióloga y va al súper y sigue la dieta y todo el pie de la letra y baja de peso ¿qué pasa 3 meses después? la gente rebota porque me estoy enfocando en el síntoma el problema no es cuánto peso tengo yo el problema es qué autoimagen tengo yo cómo me veo yo a mí mismo no importa cuánto gimnasio vaya cuánta dieta haga cuánto nutriólogo haga si yo me sigo viendo gordo voy a estar gordo si yo me sigo viendo pobre me voy a seguir siendo pobre el mundo no tiene un problema de drogadicción el mundo no tiene un problema de alcoholismo el mundo no tiene un problema de pobreza ni de escasez el mundo tiene sólo un problema un problema de autoimagen no hay más y gracias a Dios y mamá gracias a mí me pusieron una autoimagen bastante fuerte yo creo que se ve mientras yo tenga una idea de la cual me case y me enamore van a pasar cosas claro que van a pasar cosas tu vida no es la novela más crítica del planeta tierra todos tenemos cosas y nos pasan cosas feas que no queremos pero la vida te patea para ponerte de rodillas para que aprendas madures crezcas y ayudes porque van a oír mi historia y muchos de ustedes les va a ayudar eso espero para eso se cuentan las historias para que tú entiendas que nada es perfecto entonces el problema no es dos ejemplos imagínense que yo voy a Walmart y compro una tele como estas una tele padrísima cuando empezaron a salir las teles de plasma uy las teles de plasma ya tienes una no padrísima etcétera etcétera voy me gasto un dinero en una tele de plasma llego a mi casa la conecto y contacto y contrato easy ¿no? estoy el domingo en mi casa y ay todo está bien aburrido no este tampoco y paso todos los canales que contraté y ninguno logra mantenerme a mí entretenido y digo carajo esta tele no funciona la cierro la pongo en la caja voy al Walmart y le digo señor esta tele no funciona ¿qué me va a decir el del Walmart? el problema no es la tele el problema es la programación de la tele señor cambia ese sky y ya está ¿ok? nosotros nos pasamos todo el tiempo intentando matar síntomas imagínense que yo voy manejando en mi coche y de repente se pone una luz roja ¿no? la del motor y llego yo muy preocupado con el mecánico y le digo a ver por favor présteme un martillo y un desarmador ¿no? porque voy a quitar el problema el problema es el foquito rojo ¡pum! ¿qué me va a decir el mecánico? el problema no es el foquito rojo esa es la causa de que el motor no funcione de manera adecuada y por eso se prende el foquito rojo el problema no es tu peso el problema no es el dinero que ganas o que dejas de ganar el problema no es la relación que tienes el problema eres tú y qué concepción tienes de ti mismo y qué programación tienes y qué crees de ti mismo suponemos que las cosas están peor de lo que realmente son o están así como ese hombre también nosotros nos convertimos en una víctima de nuestra propia ilusión este caso fue un caso sonadísimo en Kansas en Estados Unidos ya hace como 30 años salió en el periódico etcétera etcétera es un señor que trabajaba en estos camiones donde guardan como hielo los camiones que están refrigerados ok y un día se encontró él y se encontró y se encerró lo encerraron pero no pudo encontrar la salida del camión y él su cabeza dice pues yo trabajo en los camiones congelados no puedo salir y empezó a escribir frases no puedo salir me estoy congelando cada vez siento menos etcétera etcétera al otro día abrieron el camión y qué crees estaba muerto lo más sorprendente de eso es que cuando verificaron el camión la temperatura del camión nunca estuvo abajo de los 15 grados centígrados se casó con una idea se la repitió y 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 se la repitió hasta que se volvió material en su vida nos dejamos morir como víctima aun cuando la temperatura de nuestras circunstancias no se acerca a estar congelada ¿quieres problemas? ya muchos de ustedes saben que mi mamá estuvo en el hospital etcétera etcétera y para nosotros es una crisis tremenda voy a hablar de eso en la segunda parte pero un día yo llego al hospital y me encuentro a mi papá llorando bueno no llorando porque me va a decir no yo no lloro una lagrimita y le digo papá ¿qué pasó? mi mamá está bien me dice no no si no es tu mamá yo como que no a ver no está entendiendo ¿qué está pasando? me dice es que la señora de enfrente se acaba de rapar porque tiene una hija con cáncer y se la pasa una semana en el hospital una semana en su casa una semana en el hospital una semana en su casa y yo me quejaba porque yo llevaba tres semanas en el hospital pon tu vida en contexto no eres tan importante como para creerte que eres víctima hay gente con problemas más grandes y no le pidas al universo problemas más grandes porque te los va a dar no lo hagas esto si funciona tus circunstancias pueden ser desagradables pero no podrán permanecer mucho tiempo de esa manera si es que eres capaz de percibir una idea y te esfuerzas por llegar a ella no hay idea o subconsciente que esté no programado de la manera que tú quieras que aguante 20 horas de trabajo que aguante que todo el día te repitas que eres premier que aguante que te repitas que vas a estar en este escenario que aguante que te repitas que vas a cambiar tu economía no hay circunstancia no hay tú generas tus circunstancias no tus circunstancias a ti no es lo que te pasa es el significado que le das a lo que te pasa no es por qué te pasa es para qué te pasa esos pequeños movimientos te cambian tu vida a 180 grados hay gente que dice es que estás muy chavito la madurez no se mide en la edad biológica se mide en los resultados señores la visión que usted glorifique en su mente la idea que ocupe el trono de su corazón esto construirá su vida y usted se convertirá en ello ok esto para mí fue la revelación más grande de mi existencia nos dicen y James Allen nos dice como un hombre piensa en su corazón así es su vida es muy cierto toma años de estudio y de confrontarse a entender eso porque yo llegaba con Liz y le decía oye Liz pero mi corazón no piensa no, no, sí pero tiene neuronas y quiere Braden sí, pero no piensa yo siento que no piensa los griegos le llamaban el corazón a la mente subconsciente como un hombre piensa en su corazón así es su vida yo traigo mi tarjetita vieja pero también traigo mi tarjetita nueva traigo la vieja traigo la nueva ¿por qué está? la escribí hace como año y medio ¿qué crees? ¿qué pasó? escribí una cifra de dinero no la alcancé la rebasé ok y yo iba a ver a Tony Robbins y he visto a Tony Robbins 20 veces te digo esto para que entiendas que no tienes que ir a ver a Tony Robbins ok y Tony Robbins decía tu condicionamiento y no sé qué y hace que te sientas con los Rolling Stones y gritas y las sillas y yo regresaba y me sentía superman a las dos semanas lo mismo el próximo año y volví a ir a Tony Robbins y otra vez me puse a estudiar y entendí esto oímos con nuestras orejas y escuchamos con nuestras emociones ¿alguna vez alguien se ha peleado con su novia y le dice y le habla y le explica y siente que no ¿la escucha? por eso se llama inteligencia emocional si yo tengo entrenadas mis emociones el miércoles fue hasta el día de hoy el peor día de mi vida y voy a hablar de eso en la segunda parte el peor día de mi vida el peor me pasó todo lo que no todo me pasó gracias a mi entrenamiento acá dije no esto no me tengo que enfocar acá porque si me enfoco acá genero acá me di la oportunidad de llorar y de estar un día mal es normal somos seres humanos pero al día siguiente mi entrenamiento regresó tu autoimagen tu autoimagen es la caja la cuerda que te tiene atado aquí mucha gente pone el ejemplo si un elefante de bebito le ponen un grillete y entonces y al mismo elefante ya creció y pesa una tonelada ¿por qué el elefante no se va? porque el elefante no tiene autoimagen y tiene la capacidad de racionalizar que tiene la autoimagen tú sí somos los únicos seres en este planeta que tenemos la capacidad de tener una autoimagen el elefante no por eso se queda donde está ¿cómo yo genero o cómo yo reciteo mi subconsciente? entre más te lo digas hay gente mala le dicen a alguien es que tú eres un tonto es que tú eres un tonto le dicen a su hijo él cree que es un tonto y no es un tonto todos tenemos el mismo potencial absolutamente todos tienen la capacidad de ser Carlos Slim o Estela Salinas todos ¿qué idea está sentada en el corazón de tu mente? hoy lo que vamos a hacer en esa tarjetita es poner una idea y al principio te vas a sentir raro ¿no? ay no es mentira como que ay ahora me voy a poner a mí me pasó con mis amigos una vez cenando saqué mi cartera y vieron mi tarjetita y le empezaron a pasar entre ellos ay ahora te vas a volver millonario éramos cinco el único que gana más dinero que yo es uno de mis mejores amigos y porque nació en cuna de oro diamantes y todo lo que hay los demás no porque yo lo construí porque no me importa a mí lo que diga la gente esa es mi característica principal y eso todo el mundo lo sabe no me interesa a mí lo único que me interesa es que me digo yo a mí mismo todos los días todo el tiempo yo no me visto para la gente yo me visto para mí para sentirme bien yo no hago las cosas para la gente yo las hago para mí para yo sentirme bien porque si estoy bien conmigo mismo estoy en una frecuencia adecuada para poder llevar a cabo las actividades que tengo que llevar a cabo para que eso me lleve a tener los resultados que yo quiero la gente se la pasa trabajando para tener dinero para comprar cosas para impresionar a alguien que no conoce es ilógico y estúpido pero todos estamos ahí o estuvimos ahí alguna vez tienes que ser un necio necio lo que tienes tú el día de hoy en tu vida lo tienes por el derecho de tu propia conciencia solo tienes lo que puedes entender si no tienes algo materialmente en tu vida es por esto ¿cómo leemos mi conciencia? estudiando ok si yo quiero ¿quién quiere ganar más dinero? levante la mano ¿cuánto tiempo de tu vida pasas invirtiendo en cómo generar más dinero? leyendo investigando ¿cómo? ¿cuánto tiempo? ¿quieres ser como Estela Salinas? ¿cuánto tiempo te la pasas hablando con Estela con Jorge con Liz escuchando audios ¿cuánto tiempo? la vida lo que tú pones te lo regresa en la misma proporción yo he leído el mismo libro 11 veces y lo sigo leyendo todos los días el mismo libro porque yo no lo voy a dejar de leer hasta que tenga el resultado que quiero y si, si estoy loco también espera lo bueno que tú deseas espera en expectativa la gente que dice creo que me estoy enfermando creo que me va a dar gripa te va a dar gripa te vas a enfermar lo que tú esperas se materializa espera lo bueno que tú deseas y entenderás que la duda simplemente obstruye el flujo de prosperidad en tu vida ¿por qué obstruye el flujo de prosperidad en tu vida? porque la duda genera duda pongo el mismo ejemplo siempre que doy un taller doy un seminario o lo que sea en Estados Unidos hay una carretera que se llama la carretera 66 ok es una carretera recta completamente dos carriles acotamiento y nunca hay nadie casi ok nunca hay tráfico hay postes de luz en la carretera de repente el gobierno de Estados Unidos empezó a preocupar muchísimo ¿por qué? porque la gente chocaba y tiraba el poste de luz entonces el gobierno decía a ver no entiendo es una carretera muy poco transitada y la gente no viene en coches y la gente tira los postes de luz en vez de irse al acotamiento ¿qué es lo que pasa? la gente se queda dormida o se distrae viene manejando ¿y qué hace? regresa al foco de manejar ve el poste y lo primero que dice es no le quiero pegar al poste de luz no le quiero pegar al poste de luz no le quiero pegar al poste de luz y es lo primero que hace no quiero tener deudas no quiero tener deudas no quiero ser un mediocre no quiero ser un mediocre ¿tú crees que tú viniste aquí a ser promedio? es lo más fácil estudié una carrera la gente me reconoce soy abogado dejaste aquí veniste a dejar un valor agregado veniste aquí a cambiar la vida pero la primera vida que tienes que cambiar es la tuya y como tú posiblemente estés criticando lo que yo estoy diciendo ahorita es un espejo de lo que tú criticas de ti en ti mismo así funciona se llama trabajo personal y es todos los días todos somos millonarios de nacimiento todos si todo el tiempo me estoy diciendo que yo puedo yo puedo si todo el tiempo me estoy diciendo que soy el mejor le pese a quien le pese soy el mejor punto y se acabó donde pones tu energía pones tus resultados este sistema se consiste y no quiero que lo canten porque no es que lo canten es que lo practiquen audios libros capacitaciones seminarios convenciones porque gana en la vida el que está mejor entrenado es como los pilotos quien pilotea mejor el que tiene mejores horas no es que este cuate sabe un chorro de teoría es práctico práctico este sistema está estructurado tan perfectamente que se llenó un estadio con 58 mil personas el problema es que esas 58 mil tenían la autoimagen que a lo mejor nosotros no tenemos el día de hoy en la cual nosotros el día de hoy tenemos que empezar a trabajar como locos cuántas personas de esos 58 mil quieres tú en tu organización ponlo en la tarjeta es que hoy me deprimí para eso está la tarjeta para que el sistema se repite porque es el mismo libro porque es el mismo audio otra vez y otra vez y otra vez y porque leer el mismo libro 11 veces porque lo que hace la repetición es que se impronten tus neuronas una improntación neuronal es una conexión neuronal que ya por eso tú tienes una impronta neuronal de qué zapato te pones primero es el derecho o el izquierdo y es lo mismo hacer dinero es una ciencia hacer dinero exacta no estuvo suerte se juntó con los setas no es una ciencia exacta hacer dinero o no hacer dinero es por ley ok que hace la repetición yo empiezo escuchando un audio o leyendo un libro en cierta frecuencia y con cierto enfoque y con cierta idea pero de repente ladra el perro y ya ladró el perro y yo perdí la idea y perdí la frecuencia y se me olvidó pero yo regreso después un libro o un audio no lo tienes completo hasta que lo has leído o escuchado 10 veces completo cambia tu frecuencia cambia tu enfoque aquí es donde sí hay que utilizar lo que nos enseñaron en la escuela que es la facultad de la memoria para poder romper las reglas primero se debe tener maestría sobre ellas es un sistema de una persona que lo inventó junto con un comité nunca cambias las cosas peleando con la realidad existente nunca para crear algo nuevo tienes que crear un modelo nuevo que quite al modelo obsoleto yo tengo que empezar a trabajar en una nueva autoimagen a mí mi autoimagen anterior no me interesa este señor han escuchado hablar de él hace años y la gente dice rompió el récord de 1954 así que padre ok los seres humanos en este planeta estábamos intentando correr una milla en cuatro minutos desde hace civilizaciones en Egipto soltaban un león atrás de una persona para ver si podía correr una milla en menos de cuatro minutos no es broma es en serio pero existe una persona que se llama Roger Bannister Roger Bannister ¿qué crees? a él le dijeron que su sistema cardiovascular no podía que sus huesos no y él dejó de creer en los doctores dejó de creer en los profesionales y empezó a creer en Roger Bannister que es exactamente lo que tú tienes que hacer el día de hoy Ben Hogan no ha existido un cuate que juegue golf mejor que este cuate hay gente que dice que Tiger Woods no es cierto el swing que tenía este señor es impresionante este señor tuvo un accidente ya era profesional ya era reconocido no tanto ya era reconocido tuvo un accidente muy fuerte un accidente automovilístico entonces lo están operando sale el doctor con la esposa y le dice no sé cómo decirte esto pero Ben no va a pasar la noche la esposa se sonríe y le dice doctor evidentemente usted no conoce a mi esposo cuando él estaba en esa cama pidió que en el techo le pusieran colgados todos los palos de golf y el doctor llega y le dice a la señora ¿qué estás haciendo? se va a deprimir él no va a volver a poder caminar en su vida se sonríe la esposa y le dice doctor evidentemente usted no conoce a mi esposo y después de esa recuperación salió en la portada de Time Magazine y después de esa recuperación empezó a tener los títulos que nunca en su vida había tenido antes porque dejó de creer en lo que le decían los doctores y empezó a creer en Ben Hogan la madre Adriana la madre Adriana es una amiga de mi familia de mi tía que en el 2010 le detectaron cáncer y ¿qué es lo que pasa cuando a ti te detectan una enfermedad? lo primero es te hacen un estudio te hacen una placa y hacen que toda tu energía se concentre ¿en qué? en que estoy enfermo en que tengo una enfermedad en que tengo cáncer y me voy a morir si yo sigo pensando eso y mi autoimagen es de que estoy enfermo y tengo lo que tengo pero ella decidió ¿qué crees? porque había aprendido en su vida ella es monja la semana pasada comió en mi casa y tuvo consulta con su doctor y su doctor le dijo señora ¿qué hace aquí? yo pensé que usted estaba muerta no es broma es en serio clínicamente ella está muerta físicamente está perfecta le detectaron cáncer en el 2010 vamos en el 2015 a ver cuántos años dura porque su cabeza generó lo que ella quería Adriana dejó de creer en lo que los profesionales le decían y empezó a creer en lo que la madre Adriana quería piensa en estos números el 3% de la población gana el 97% del dinero no lo digo yo lo dice Robert Kiyosaki lo dice el Banco Mundial lo dice la economía solo el .453% de las personas económicamente activas esos porcentajes son de Estados Unidos gana arriba de 100 mil dólares al año no me importa si eres físico, nuclear, astronauta o lo que te dediques solo el 4.5% gana de 50 a 100 mil dólares anuales solo el 23% gana del 25 al 50 mil dólares anuales los demás ahí está el resto y yo tengo un sistema que funciona donde solamente en Estados Unidos hay 15.8 millones de personas involucradas en la industria del network marketing solo en Estados Unidos y yo tengo un sistema que es perfecto que alguien tiene el resultado pero no le hago caso si tú dudas te mueres el 97% de la población está muerto dicen por ahí que la gente se muere a los 30 años pero nos entierran 40 años después no puedes dudar un segundo como yo nunca dudé un segundo estar aquí parado es como si yo voy en un coche manejando a 140 kilómetros por hora en la carretera y voy con mi familia en el coche o voy con mi jefe en el coche o voy con mis amigos en el coche y empiezo y llego a una difurcación o me tengo que ir a la izquierda o me tengo que ir a la derecha y voy a 140 kilómetros por hora si me empieza a decir mi jefe vete a la derecha mis amigos vete a la izquierda no, no, no no les hagas caso síguete derecho me mato yo tengo que dejar de escuchar lo que dice la demás gente y empezarme a escuchar a mí mismo yo escuché a Rodrigo Villegas y por eso estoy aquí parado el día de hoy aplausos 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 hacia atrás con ira ay es que ya no hice ni hacia adelante con miedo ay no que difícil enfoca el presente con conciencia con conciencia eso es lo que hay que hacer enfocar el presente en conciencia han cambiado el mundo porque tenían una idea y se casaron con ella el día que estés dispuesto a morir por una idea es el día que ya no tienes que morir por esa idea como estos señores yo lo único que tengo el día de hoy es gratitud gratitud por estar aquí gratitud por cada uno de ustedes por compartir esto conmigo pero quiero que quede un mensaje muy claro muy claro y que se lo lleven en su corazón pero que lo agarren con su puño cerrado y que si alguien viene no permitan ni un segundo que nadie se acerque porque esa idea es suya y de nadie más señores para dirigir una orquesta hay que darle la espalda a la audiencia muchas gracias gracias a la audiencia Gracias.